Música Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz Un placer, muchas gracias por la invitación Adelante Bueno, gracias 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 Y son muy prolijos Y son muy prolijos En noviembre, ahora al final, el 21 de noviembre lo nombraban presidente Estaba en la liga y ascendió del argentino C al B, del B al A y del A al nacional Ahora, sí Muchos ex jugadores de gimnasia que ellos conocían Sí, es verdad Gente de La Plata, porque bueno, está Gustín Curima, está Emiliano Méndez, está Leandro Huaita también Un chico que había pasado por estudiantes, inferiores Levantaron el teléfono y fueron armando el plantel y... Sí, mira, es la primera vez que con el flaco, no haya inferiores que nos apasiona eso, que eso es algo que siempre lo destacamos nosotros Si nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar en inferiores, lo haríamos y descartaríamos la primera, pero bueno, el fútbol no, a veces no, no te da el lugar que vos querés, el lugar que te aparece Y que lamentablemente no lo hablábamos como nada, ¿no? Por ahí hoy no está tan valorizado el trabajo en inferiores No, no está valorizado y a muy poco le importa Es muy difícil hablar de fútbol juvenil con... no solo con la gente, con un dirigente, es muy difícil Muy difícil porque es muy difícil hacerle entender que... y es el patrimonio y esto es lo más importante La base de todo Económicamente hay una diferencia abismal No, abismal, no, inferior es un primer abismal la diferencia Lo que pasa es que lo otro te da... viste, a nosotros nos gusta mucho la docencia, enseñar A mí me gusta mucho buscar jugadores por todo el país, por la plata, pero por todo el país Hoy muchos chicos los que están en gimnasia han sido la mayoría traídos por nosotros Y bueno, eso a nosotros nos gusta mucho Reconforta, ahora Indio, ¿cómo llegan a San Luis, a estudiantes de San Luis? ¿Cómo surge la propuesta? Más allá que vos eras un hombre que tenías recorrido Hacía un tiempo que estabas... Sí, sí, nosotros tenemos un amigo en común que... tenemos muchos amigos empresarios y representantes Bueno, uno que representa a mi hijo... salió una posibilidad por intermedio de Alex Rodríguez Un chico que jugaba en Chacarita, que era el representante Sí, sí, Alex Rodríguez Que conocía al presidente Omar, es muy amigo de Sánchez, el mono Sánchez Que es conocido acá porque representa muchos chicos de La Plata Y tuvo la posibilidad, nos reunimos dos veces y ya... Fue rápido Muy rápido, muy rápido Se dio todo muy rápido, aceptó también la... No de lo económico, sino mirá, lo primero que le pedimos Que él se había quedado sorprendido, es cancha en condiciones No tocábamos el tema de La Plata y él se quedó sorprendido Sabíamos, habíamos averiguado todo, vos cuando te sentás con alguien tenés que averiguar todo el club Bueno, no tienen ellos en San Luis canchas como para jugar bien Entonces bueno, nos hizo sembrar una, el estadio la dejó impecable Que fue una de las cosas, y los refuerzos, apuntábamos mucho a cinco refuerzos de jerarquía Si él no cumplía eso íbamos, después lo económico lo arreglamos Se arreglaba aparte Lo que necesitábamos es, y nos cumplió Porque fue Núñez, trajo a Núñez en el Nacional B, que yo lo conocía, porque lo tuve A Manchot, a Monay, Monay había ascendido con Santa Marina y quiso seguir jugando en Argentino A Pero bueno, eso es todo algo económico, que lo solucionó él Claro, ahora, estuvieron un tiempo importante sin trabajo, sin recibir llamados Y de repente, le llega esta propuesta, y recién algo hablamos, porque yo te pregunté por... Claro, al flaco le llegaron... Lo llama San Carlos Lo llama así, estamos cruzando el obelisco y lo llama al flaco, sí Y al flaco siempre le interesó mucho San Carlos Es porque estamos acá en nuestro ámbito también, nos interesa mucho eso Vos estás llamando a un club en el cual... Claro, en el cual yo salí y terminé mi carrera, entonces, y justo también cuando estábamos viajando, pero bueno, ya habíamos asumido el compromiso este de estudiantes Y lo que es el fútbol, porque en realidad, me imagino ustedes yendo y diciendo, justo ahora no vienen a llamar, aparte quizá categorías importantes... Sí, y sobre todo... Sobre todo el Nacional B, que daba... Día C, es una barbaridad... No pasa nunca más en la historia, entonces vos salir quinto, ascender, era una oportunidad única Y ahí me quieren, en Mendoza de ese club, me quieren muchísimo Bueno, y contando un poco cómo es la vida en San Luis, algo nos decía recién, que mucha vida social no tienen, por ahí están muy metidos en el fútbol Sí, estamos las 24 horas ahí, viste, hablando, lo que pasa no tenemos, por ahí vos en primero Nacional B, tenés quien te hace el video, quien te edita, entonces nosotros lo hacíamos todos nosotros Claro Encontrás gente en Mendoza, que me lo encontrás, pasarme los videos del... vos ahí no te digo que ganar, pero sacabas diferencias De La Rioja se nos hizo imposible No había nadie para contactar En el torneo, entonces, era meternos en los medios, los diarios... ¿Ustedes la gente creaban el último partido? No, ayudó... Claro, nos ayudó mucho en internet también, y de San Juan alguna información teníamos, el de Juventud lo veíamos, siempre lo transmitían O sea, mucho trabajo de campo, mucho trabajo también de estudio Sí, porque el Nacional B, y primera uno lo ve, conoce a los jugadores Sí, de hecho el B metropolitana también se ve... Sí, se ve, en la Argentina es muy difícil Es muy difícil, también la verdad que los felicito a los árbitros, a los árbitros se les hace muy difícil Es muy difícil ser el árbitro argentino No, porque yo he visto esta agresión y los tipos siguen dirigidos Los locales son locales... Son muy locales Son muy locales Y es tierra de nadie, porque los partidos no son realizados De nadie, no de nadie Entonces... La policía tiene convivencia con los dirigentes, fuimos a San Juan, le pegaron los dos líneas, yo nunca lo vi, siguió el partido Pero por ahí son situaciones que te invitan a irte, ¿no? Hay canchas muy difíciles, muy difíciles Canchas de la de Maipú de Mendoza, al profe nuestro le pegaron, lo agredieron, le cortaron toda la cara No, no es un torneo fácil Mira, podría ser un torneo hasta mejor que el Nacional B, pero si mejoraran esas condiciones Y aparte, lo que son... Bueno, en estos grupos que se armaron, más o menos... Si, vos vas al Nacional B de Primera, al árbitro ni lo ves, no lo podés tocar lo que corresponde, ¿no? No, obviamente Ahí... Lo que hiciste... Se acomodó un poquito en el tema de los viajes, ¿no? Porque ahora... Claro... Armaron grupos y los... Personas... Se actualizaron un poco... Antes, capaz que jugaba el de Salta con... No, y ahora, suponer... Ahora en los cruces le toca juventud con... De San Luis con la calle, tenés que ir a Comodoro Claro... Entonces eso es difícil Si, y ahí si sos un club que no está bien económicamente... Ahora sí es una guerra, esto de 16... Abo es... Va a ser una guerra, porque los... Te enfrentás con encima... Tenés a los salteños, no ha ascendido ninguno, tenés... Tenés... Tenés a los salqueños... Equipos fuentes, sí, que quedaron afuera... Talleres... Talleres... Va a estar... Va a estar difícil, un torneo ahí se va a hacer muy difícil, porque... Es partido y revanche, y se juega domingo, miércoles, domingo, miércoles... Es difícil... Y ustedes de antemano, siendo sincero... Total... El tiempo pasó, y los objetivos están a la vista... Pensaban... En este presente... Digamos, más allá de estos cinco refuerzos que ustedes pedían... De mejorar los terrenos de juego... No, pensábamos en eso... En los refuerzos y abriguamos mucho del plantel... Era un plantel que... Mucho habían pasado por primera... En el caso del Indio Gallardo... De Facundo Quirogo... Un tres muy bueno... Muy bueno... Eh... De... Un Nacional B... Un Central... El propio Méndez... A Emi... A Emi lo conocíamos... Era un plantel que había que... En el Nacional... Nosotros nos fijamos mucho en la columna vertebral... Viste... El arquero era muy confiable... El atajero en Ferro... En Talleres de Córdoba... Muy bueno... Arquero muy bueno... Valentín Brasca... Después... El 2 lo llevé de boca unido... Entonces queríamos armar una columna vertebral importante... Es importante... Ahora... Y ya... Cerrando... El primer bloque... Si ya está confirmado... O si no... Pero bueno... A partir de allí... Preguntarte... ¿Qué van a hacer con el plantel? Primero si van a seguir ustedes en el medio nacional... Y después... ¿Qué piensan hacer? ¿Se van a mantener la base? ¿Si necesitan muchos refuerzos? Si hay jugadores que ya sabés que se te van a ir... Si... No... Refuerzos necesitas... Yo dirigí Nacional B... Bastante tiempo... Y no... No le alcanza... El plantel... Tenés... 12... 13 jugadores potables para Nacional B... El otro... Está muy lejos... Está muy lejos... Lejísimos la división... Y la idea es seguir indios... La idea sí... Pero hay que ver lo que te decía yo a usted... Viste... Las condiciones... No de lo económico... Sino de infraestructura... Hay un club que es el único que tiene la cancha... Y lo hace todo a pulmón el presidente... Todo depende de él... No tenés mucha gente... En Nacional B... El tema de... Coordinar los viajes... Viajás muchísimo... Estoy viendo ahora cómo va a quedar en Nacional B... Se van a ir los más fuertes... Pero... Después de San Luis... Lo único que tenés cerca es Mendoza... Puedes tener todo... Más de 800 kilómetros... No... Y aparte de ustedes los viajes... Es difícil... Y aparte... Si no tenés un plantel largo... Quedás mucha ventaja... Porque vos jugás con un club muy grande... Muy grande... Y vos sabés que los viajes de la sección en avión... Claro... Que van a parar... Entonces... Hay que hablar mucho de eso... Igual él... El tema hotel... Muy bien... Nos ponía en hoteles muy buenos... El micro es de él... Lo compró él... Está todo... Ploteado... Sí... Así que no... Él no tiene problema... En esas cosas no tiene problema... Bueno... También le mandamos un saludo a la gente que nos viste... Exactamente... Bueno... Hacemos la primera pausa... Hay mucho para compartir... Le vamos a preguntar obviamente... Por su etapa como jugador... Los años en gimnasia... Se me viene rápidamente a la memoria... El viejo Timoteo Orihual... Pero bueno... Muchísimas cosas que pasaron... En la carrera deportiva del Indio Ortiz... Así que bueno... A quedarse... Ya venimos... Cuando compran y alquilan los que entienden... Les alquilan y venden los que saben... Cuando quieras comprar... Cuando quieras comprar... Y quieres alquilar... Agostín en mí... Propiedades... Agostín en mí... Propiedades... Biogás... Venta de gases industriales y medicinales... Insumos para la soldadura y elementos de protección personal... Máquinas de soldar... TIG, MIG, MAG y plasmas... Ferretería industrial... Y ahora también... Jornadas de capacitación teórico prácticas de soldadura... Para concretar su proyecto... San Rafael Construye... Stock permanente de todos los productos... Entrega inmediata en obras... Áridos en Big Bang... Flota propia de vehículos... San Rafael Construye... San Rafael Construye... Camino General Belgrano... Entre 494 y 495... 471-1965... Arranjamos el segundo bloque... Con Hernán Darío Ortiz... Como siempre auspiciado... Por la gente de Alberto Yacob Propiedades... Como hace más de 30 años en calle 34... Entre 12 y 13... Que tiene el siguiente punto... Música... 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 en Independiente Mendoza, sí estuve a punto varias veces de dirigir pero bueno, no se ha dado nadie es profeta en su tierra tus inicios, donde te vieron club de barrio Andes, talleres, año debuté recién cumplí 17 años, era un animal siempre fui un animal, pero era un animal era grandote, corpulento y aparte físicamente era un animal ¿y qué era un torneo regional, Indio? debuté clases, jugaba en lo regional debuté ahí, 17 años lo que pasa es que fue rápido mi carrera, 17 años me compra un club que participaba siempre en los regionales se llama Luján un matarife, un señor que se dedicaba a la carne y me compró, él personalmente llegó un día al club de toda la vida me dijeron, no, te vendimos a Luján y no me dijeron, nada, ni gracias creo que le habían dado un auto hicieron una obra en ese club, un club muy lindo donde estalleres, socialmente muy bueno muy grande en Mendoza ¿y qué barrio son los dos? de Orrego, Guaymaní y me vendieron después al año, me va muy bien ese club me compra Independiente de Mendoza al juego un año, salimos campeones de ahí de la liga y me vengo a gimnasia todo rápido ¿quién te iba a decir que iba a hacer la carrera de gimnasia? ¿cuándo fuiste siete años? siete años sí, 250 partidos en gimnasia más o menos ni un poquito más sin contar que jugamos copas fuimos de los grupos que la primera copa que jugábamos internacional por eso usted para parte ya por poner, uno repasa los siete años y los primeros que se tienen a la mente era la Copa Centenario la Copa Centenario en el 94 que... 95, 96 en el 96 empecé de titular después después empezó a jugar al Coco y hizo línea 3 Carlos sí, la verdad que fue una fue una generación muy buena muy buena por lo que vino atrás porque acostumbramos siempre hablamos con el flaco acostumbramos al club y a las muchas generaciones a pelear cosas importantes porque antes gimnasia yo cuando llegué me acuerdo que estaba Ramalgado después vino tuvo Fanesi después vino la dupla y sacar 40 puntos en una campaña y bueno nosotros empezamos a pelear cosas importantes ¿y qué te acuerdas de esa Copa Centenario? ¿tuvieron un cambio de técnico en el medio? sí, clásico no, era un grupo ¿cómo te puedo decir? yo siempre lo destaco en todos los medios que voy y le digo fíjate que de los 11 jugadores mirá los 94 eran los mismos y los 95 lo mismo un solo jugador distinto en otro fútbol también en otro fútbol vos podías mantener la base la defensa de San Morán San Miguel de Tertido Pasa jugábamos 5 años juntos cambiaba al 5 por ahí estaba el Chaucho Bianco después vino Perdomos Tolaza y te eran buenos jugadores muy buenos jugadores Perdomos, Tolaza son los jugadores tremendos tremendos jugadores se podían sostener los planteles se podían sostener y éramos fíjate que los 11 del 94 y el 95 creo que varía uno y los 11 somos entrenadores claro los 11 los 11 somos entrenadores y tiene que ver algunos no les tengo el paso Leo es entrenador dos pasos entrenador trabajó con nosotros el Flaco yo el Choucha los dos mellizos el Chaggy todos todos entrenadores labor y entrenador y tiene que ver con los técnicos que tuvieron en ese entonces bueno a mí perfumo se me viene rápidamente a la mente tipo de docencia no y tiene mucho que ver también los logros que fueron eran que éramos muy inteligentes nosotros no sobraba nada pero muy inteligentes yo sabía lo que tenía que hacer y no hacía otra cosa eso es ser inteligente por eso también me mantuve tanto año en primera nosotros sabemos que Guillermo era el distinto y nosotros teníamos que correr para Guillermo y eso lo teníamos claro no había ni que decirlo claro un equipo práctico claro y eso muy tacto muy ordenado muy difícil que nos hicieran un gol muy difícil a nosotros hacíamos un gol y nos reían bueno nos iban a atacar y no nos iban a hacer un gol nunca era ese el convencimiento no nos sobraba nada después en el 96 Carlos lo ayornó un poquito yo lo que destaco de Carlos es que nunca trajo trajo refuerzo no hacía otra cosa él decía el refuerzo el refuerzo para reforzar nos traía ha cambiado mucho nos traía por traer él antes de traer a alguien jugaba un pie del club él siempre me lo decía a mí porque yo siempre le preguntaba con el flaco no me iba que queríamos entrenar y él y un poco eso yo lo aplicamos nosotros que el refuerzo es refuerzo no es para ver si igual los tiempos han cambiado entonces que trajo a Alberto Márcio y jugó el borno claro mira que jugador que jugador entonces le da un salto de calidad no solo que le da un salto de calidad de jerarquía y los pibes seguían creciendo con ese tipo de jugador ahora no pasa eso puede igual el empresario se ha metido mucho en el fútbol también para mí a mi gusto demasiado metido en el fútbol no tengo nada con él defienden cada uno pero viste se depende mucho del empresario el 30% de uno el 20% del otro cuando van de un jugador lo tienen partida al medio porque no saben quién es y que el empresario tiene otro objetivo claramente tiene otro objetivo que es lo único que le interesa el negocio y está en toda su ley mira yo vivo de esto y lo tengo que buscar para conseguir trabajo tal cual yo digo que ese grupo de jugadores del club yo estoy orgulloso de haber tenido esos años en los 90 nosotros siempre nos comparaban con Vélez no dimos el salto como institución que la merecíamos por todo lo que se hizo porque vos decís bueno no nos coronamos de primera tuvimos dos veces al paso siempre nosotros el plantel era totalmente del club totalmente del club se vendieron a muchos jugadores se vendieron una cantidad de jugadores lo vendieron a Morana a España a Xavi España a los Medizos a Cosos al Agorio al Pampa Sosa a Indiana a Gulli mucho mucho dinero y vos decís ¿creció como lo creció el otro? no por lo que decís sos muy crítico de todo lo que ha sucedido y digo no crítico yo soy muy yo quiero mucho al club no soy crítico quiero que yo siempre discuto idea o proyecto no 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 las cosas personales yo creo que la gente de gimnasia está cansada de que yo diga vos sos mala gente en los medios yo creo que todos los que pasamos por la historia de gimnasia estando dentro estando afuera siendo dirigente siendo jugador nosotros lo que lo que merecemos es darle al socio al hincha discutir ideas y proyectos y esa es la grandeza que necesita de la gente que ha pasado por el club ya no sirve más la discusión no aquel es un la esto porque y tenemos más de 120 años de historia entonces es imposible bueno estar en una lista o en la otra yo creo que debemos mostrar todo un gesto de grandeza en pensar más en el club yo participé ahora con Carlos con Castañeto y mira escuché una a seis dedos en una de las reuniones y me dio ganas de aplaudir un tipo increíble una visión aquí era Jorge seis dedos y él dijo que él dijo el día que nosotros pongamos debajo del escudo nuestro todo nuestro documento vamos a ser un club grandioso y es verdad es lo que uno lo que es mi sueño que lo más importante es gimnasia no si está Ortiz no quiero nombrar nadie llámese como se llama lo más importante es el club y dejarlo de vos personales si yo veo que Moral en Inferio hizo un trabajo enorme y no me cae bien Moral no me importa valoró su trabajo valoró el trabajo ahora te cerró un poco si este trabaja muy bien en primera llámese como se llama y el tipo no me cae bien primero está la institución después está el problema mío eso es lo que yo creo que la gente gimnasia está esperando eso de todos si es cierto te cerró un poco la puerta del club ahora en lo que es la actualidad esto de haber estado con Castañeto en la última elección en la cual se presenta justamente no no mira a Carlos le estoy agradecido nos mandamos mensajes agradecido enormemente porque debe ser de los pocos que no estuvo con nosotros y no reconoció todo lo que hicimos entonces eso es agradecimiento con la comisión directiva ¿cuál qué relación tenés? no de normal de respeto yo las cosas que le tuve que decir a ellos las dije personalmente no voy a hablar de nadie no me interesa a mí hablar mal de nadie yo sé cómo me comporto la gente me conoce toda la vida yo por final hice cosas que las volvería a hacer dirigir siete partidos y arreglar por siete partidos yo no hice un contrato para elegir primero de un año fuiste y pusiste el cuerpo el alma el prestigio todo yo le digo lo que ganaba y usted me dice vos te lo si lo hiciste por el club fue el gesto y les tengo el contrato tengo la liquidación me debían cuatro meses jamás dije nada me debían cuatro meses trabajando y jamás dije nada de nada porque había que tratar de sacar al club de esa situación no se pudo y ser parte responsable bueno uno no debe ser tan hipócrita que hay otros responsables mucho más importantes eso seguro ahora si nos vemos un poco por la rama pero cerrando con lo futbolístico me parece que vos recién lo decías tuvieron bueno vos porque después gimnasia siguió con muy buenas campañas y con otros un campeonato también pero en el 95 y en el 96 con dos equipos bárbaros a mi criterio más aún en el 96 pero que espina decís esta situación porque fue más claro en el 95 no el 95 sabés que nos pasó en el 95 no en el 95 ya nos sentíamos campeón como te puedo decir éramos tan seguros nosotros mismos pero teníamos la dificultad que éramos 11 jugadores claro no tenía regalo y Carlos nos decía mire muchacho te acordás del insulto al Xavi fue por eso porque él toda la semana estuvo mire por favor que yo estuve con Ferro no se hagan amonestar no se hagan echar y vos imaginate que creo que el Pata tenía dos partidos en primera cuando jugaba por mí es cierto no tiene más de dos partidos no tenía Ross no, por el Pata después el Xavi no pudo jugar tuvo que entrar dueña después no pudo entrar hasta Larico no es que tenía eran todos chicos todos chicos muy chicos ¿entendés lo que digo? tipo que teníamos más de 200 partidos en el Lomo entonces por eso del enojo de él justo a mí ese partido me sacan la quinta amarilla viste y el destino no quería que el gimnasio sea campeón no, yo hice cosas para jugar ese partido ustedes no se imaginan yo jugué me poné roto cruzado todo porque no podía jugar me pusieron una rodillera que podía correr como los caballos para adelante porque no podía tenía distensión de ligamento lateral me había lesionado con Argentino el día que ganamos el día que ganamos 3 a 0 Pauzo que todavía no jugaba un tipo espectacular me decía indio no juegues porque te vas a romper todas las rodillas no me importa dijiste pero viste cuántas veces íbamos a pelear nosotros nunca más o capaz que la última vez es nuestra entonces en esos momentos vos no pensabas fue el dolor más grande ese indio o fue el descenso muy grande muy grande por todo lo que hicimos muy grande muy grande porque a unos bobos por ahí andan diciendo cosas ese grupo mira si algo tiene ese grupo es la nobleza nobleza y limitaciones y éramos muy inteligentes de los 11 somos los mismos en los 25 lo mismo en la copa de C3 los mismos los mismos lo mismo que un año anterior tuvimos en anda y no nos alcanzó en la última fecha no digo la suerte no tuvimos por ahí nosotros hacíamos un gol sabíamos que lo ganábamos no entró la pelota faltaron por ese tipo no estaba no es porque no estaba yo pero el Chagui para nosotros era muy importante todo era muy importante cada uno en lo suyo no teníamos el flaco todavía el flaco me hizo que duerme y se acuerda el gol que era de cabeza mira vos casi 10 años 15 años después viste entonces la verdad que fue una generación que le dio mucho los pibes que venían atrás los formamos como formaban ante los grandes por ahí a los cachetazos pero salían viste ahora los pies es totalmente distinto el fútbol sí, sí, sí cambió, cambió el fútbol es totalmente distinto bueno vamos a seguir hablando de gimnasia de esa época de Griguel que hablamos muy poco pero tenemos que hacer una pausa un impasse de lindo como entrenador por supuesto así que bueno a quedarse y recuerden siempre nuestra recomendación MIC Cerrajería allí en Avenida 72 casi esquina 25 libres en llaves codificadas y electrónica de la automotriz si tienen algún problema con el automóvil ya saben dónde ir otra pausa y enseguida venimos cuando compran y alquilan los que entienden les alquilan y venden los que saben cuando quieras comprar cuando quieras comprar y quieres alquilar Agostineli Propiedades Agostineli Propiedades Estudio Jurídico Labra Somos especialistas en accidentes de trabajo y de tránsito Atendemos de lunes a viernes de 9 a 19 No dudes en llamarnos Abrimos el tercer bloque con el Indio Ortiz como siempre he pisado con la gente de Agostineli Propiedades donde compra y alquilar que entiende allí en 4 41 y 42 como siempre una leyenda una referencia si, si, si bueno hemos comido muy bien si, la verdad que muy como siempre riquísimo lo voy a contratar para mi casa al amigo del ciruelo así no si, amigo del ciruelo que es jugar al ciruelo bueno algo algo habíamos hablado de Timoteo un personaje lindo raro que llama la atención que atrae ahora siempre tenemos una versión viste porque hay muchos jugadores que surgieron con él pero en su momento el flaco Morán cuando estuvo jugando contra uno dio su mirada crítica desde algún que otro concepto que tiene él ahora como entrenador y que no compartía de Timoteo como entrenador y ahora recién hablando justamente con el indio de Timoteo surgen nuevas cosas diferencias y cosas que vos decís esto me gustaba esto no tanto no, no hay diferencia en todo uno cuando es entrenador y ahora que vos se proyectaba como entrenador vos de todos acá yo tuve uno en Mendoza que te aseguro que me enseñó a no hacer lo que no se debe hacer pero muy muy riguroso no, no, no uno tuve no hacer una valla noble pero me dijo yo me di cuenta que bueno lo que hizo lo que hacía esa persona no la iba a hacer nunca todos te enseñaron con Carlos no hay diferencia sino nosotros éramos grandes él vino se apoyó mucho en nosotros y él si le da mucha contención a los más chicos claro era un padre para los más chicos claro nosotros no nos creen mucha gente llegó y nos dijo haga lo que vienen haciendo no es que nos dijo no, mirá porque él sabía de las cualidades de la defensa y de nosotros a él le gustaba manejar todo lo que es el grupo estancia la dirigencia el grupo técnico él tenía todo bajo control y a veces cuando hay referentes de peso que ya vienen hace tanto tiempo esa relación es lo que hacía nosotros también íbamos cumpliendo los ciclos yo siempre digo preferí lo hablamos en esa época con el Flaco el último partido mío fue en la cancha del clásico que si ganamos éramos campeones y ahí fue mi último partido de gimnasia mirá vos el 1-1 el 1-1 el 96 el último partido de gimnasia y porque yo quería que me quedara para jugar jugábamos después con Racing entre semana para ver la Copa Libertadores no, yo no me dice no me necesito pero justo a mí me habían vendido a Corrientes entonces me tenía que presentar en Corrientes pero bueno no hay diferencias sino uno que ahora es entrenador ve cosas que me gustaban de Carlos no me gustaban de Gregorio me gustaba esto de no me gustaba y darle cada uno de las improntas a Gregorio y muy conscientemente a veces sigue adoptando cosas que tenía él lo que yo te digo los refuerzos en eso me encanta como era él porque el refuerzo es refuerzo nosotros ahora nos pasó ahí en San Luis en San Luis le dijimos al presidente mira queremos cinco refuerzos pero refuerzos te van a salir caros pero de jerarquía no nos representa a nosotros no tiene nada que ver pero necesito a Nuña Manchota Monaya y vas a tener que buscarlo eso y después si te piden pero queremos esto porque queremos reforzar el plantel y sumarle jerarquía claro y San Mar no nos fue y Carlos en eso era claro no traía por traer eran otras épocas metiéndonos en tu etapa como entrenador primero bueno la pregunta que hacemos si ya sabías como jugador que ibas a ser entrenador y de cuándo más o menos fuiste maravilloso si me gustó siempre siempre me gustó y más lo que te digo la docencia me encantó me encanta vos en gimnasia en el original cargo que tenías eras feliz y te has quedado ahí si me hubiera quedado después bueno te tocas a esa posibilidad de elegir primera ahora nunca quisimos mira yo eso lo aclaro nunca quisimos elegir primera yo te voy a decir una cosa y mucho de la gente que está ahora sabe y en un café y un dirigente que está ahora que me lo agradeció y él sabe que nos juntamos en un café ellos cuando nosotros se va a coca arregla Morán que arregló Morán de interino estábamos los dos que sacamos buenos resultados que venían muy muy mal con coca muy mal muy mal que terminamos haciendo buena campaña que hace el gol negra en el canche boca terminamos sumando puntos que eran importantes para el decenso nos ofrecen nosotros y le decimos que no volver a inferiores y yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir plata ganaba seis mil pesos de coordinador pagaba tres mil quinientos de alquiler a ganar ochenta mil claro no era por una cuestión porque nosotros queríamos y queremos y creemos que vos los procesos de inferiores porque trabajaba con gente muy importante de inferiores y me he capacitado y no no he capacitado a hacer curso sino que me he capacitado decimos jugador me interiorizo hago curso de hasta un montón de cosas voy a dar charlas estuve en la escuela son de cinco a ocho años entonces nosotros con el flaco lo único que queríamos es respetar ese proceso ese plazo que después el primer algún día va a llegar y si no llegaba pero nosotros la busquemos mira el fútbol es búsqueda permanente pues te lo dice Grifa que fue el que ¿sabes qué me decía siempre? un gran descubridor ¿sabes por qué a mí me me rescatan un montón de cosas? el jugador bueno lo va a ver vos lo voy a ver yo lo voy a ver tu primo pero hay que buscarlo no van a venir acá después quedas sentado que han ganado o buscar solamente en un lugar si vos somos 40 millones de habitantes yo mira encontré a Pochettino en un 147 que iba con Bielsa buscando por el campo encontré a Pochettino a Pozzoni a Batistuta a esta ¿entendés lo que te digo? no es casualidad no es casualidad es una búsqueda permanente de trabajo si vos tenés qué sé yo a Mesa que es para mí un crack para mí va a ser lo mejor de quien es cuando se termina de recuperar pero no es porque lo vayamos a tener porque para mí tiene todo es rápido es fuerte define muy bien le pega con las dos piernas es habilidoso es físicamente un súper dotado y vino acá a ti ¿quién iba a decirlo? pero tenés que buscar uno que sea mejor que Mesa porque hay hay que buscarlo no podés quedarte acá porque ¿sabes qué pasa cuando vos sos con él? los empresarios llegan a ver los scouting están en todos entonces se los llevan primero a Vélez si no es Vélez te lo llevan el A te lo llevan a Vélez después Vélez arriba o a Boca y después pasa por la Nube y después pasa y después te traen quizás viene a gimnasia quizás viene a gimnasia cuando ya se proban todo ese lugar algo dijo también el Jai Fernández ahora después después de lo que pasa cuando se va a capa y te toca la oportunidad a vos y bueno termina como ya todos saben ¿por qué no te volvés a hacer cargo de las inferiores? ¿por qué no pudiste continuar con ese proceso? nosotros teníamos un contrato hasta diciembre a mí me hizo una mejora creo que era si yo no quise ni siquiera firmar contrato por un año firmé por los partidos y nada más eran siete pero como nosotros veníamos estábamos como tres puntos abajo Huracán y dos de Kirchner los pasamos a los dos terminamos definiendo con Huracán desempate con Huracán en vez de ser siete fueron diez fueron un mes y medio dos meses no, un mes y medio dos meses diez partidos sí, diez partidos sí, diez partidos ahora recién vos decías algo ni jamás yo tengo guardado en mi casa que siempre le digo pero no por hacerme el héroe tengo guardado todavía documento cobrado en dólares que nunca cobré en gimnasia los tengo guardado en mi casa un documento con el contrato correspondiente yo jamás imagínate gimnasia a mí me dio todo mira gimnasia me dio todo me hizo no conocer países que nunca hubiera conocido me dio un nombre me terminó de formar como profesional soy un agradecido gimnasio jamás por eso te digo que nosotros todos los que hemos pasado por gimnasia alguna vez o hemos participado en lo deportivo en lo político de una vez por todas tenemos que mostrar grandeza tienen que dejar de afuera los egos personales y preocuparse por el club nada más y darse cuenta que si este tipo cuando estuvo él hicieron las cosas muy bien y tienen que estar en el tipo ese o tienen que hacer las cosas más allá que yo tenga diferencia con él la diferencia es lo de menos lo más importante es la institución y el hincha que es lo muy importante después del descenso te molestó la actitud de alguien o alguna parte en particular porque la gente siempre te reconoció en gran parte no lo de la gente el gesto que tuviste no lo de la gente más allá que te haya tocado vos mira yo me fui al descenso y a los dos meses murió mi hermano de cáncer yo creo que estuve debe ser el peor momento de mi vida el descenso porque el club que tanto amé yo hice tantas cosas y sabés que nos dolió más a mí al fraco que nosotros hicimos cosas por gimnasia que la volveríamos a hacer yo fui a buscar muchos chicos con plata de morán que me daba plata él para ir a buscar a chicos en el interior yo me acuerdo que hoy lo veía atajar a Bonin y Bonin me lo traje en un micro que veníamos de línea porque le digo mirá flaco encontré un arquero alto y un pibe que puede tener proyección no tráetelo tráetelo para darle pasaje tráetelo esas cosas me acuerdo si había ido Coca la pretemporada a Cancún y había dejado todos los profesionales que no querían acá y habían alquilado el campo para Vaca y yo levantándote y no me da vergüenza levantaba la bosta estaba el Choco y Leal levantamos la bosta para que puedan entrenar los profesionales entonces que haya terminado no lo merecían no lo merecían no lo merecían eso te lo aseguro no lo merecían bueno y sin cobrar mucho tiempo no lo cargo a nadie pero viste no esa gente que trabajó tanto tiempo en Inferiores un montón el Pata el Flaco el André yo todos los profes muchísimos porque esto no es solamente bueno de acá hay mucha gente que trabajó mucho Bellini un tipo un dirigente que ojalá que algún día el club se ve con un tipo espectacular pero espectacular creo que casi pierde su trabajo un trabajo que tenían y por ahí quedan manchados con esas cosas esas cosas eso es lo que más nos dolió lo deportivo el fútbol tiene esas cosas y a los jugadores le agradecí todo lo que habían entregado y me hice cargo lo mantenía que hacer cargo pero el fútbol era muy muy grande muy grande por los cuatro años que veníamos nosotros por eso ahora yo veo a los pibes jugando en primera y todos los que se vendieron y a mí me da una satisfacción enorme y lo de la gente de gimnasio lo hablábamos con el Flaco tomó nuestro ascenso como propio ¿entendés? entonces yo te iba a mostrar mi Facebook mi teléfono y cosas y se me pone la piel de gallina porque la gente de gimnasio es una barbaridad bueno la verdad que sí sí conmueve escucharlo a veces a Lindo Ortiz contando todas estas historias pero bueno lo importante es que la gente lo reconoce como él lo dice y que bueno los dirigentes pasan lamentablemente pasan algunos todavía siguen y siguen no estando a la altura de las circunstancias hacemos la última pausa y después seguramente estaremos hablando un poco más de su historia como entrenador o sus últimos pasos en el fútbol bueno algunas pequeñas cosas que quedan todavía para preguntarle a Lindo Ortiz ya venimos cuando compran y alquilan los que entienden les alquilan y venden los que saben cuando quieras comprar cuando quieres comprar y quieres alquilar Agostineli, propiedades, Agostineli, propiedades. Agostineli, propiedades, Agostineli, propiedades. Flota propia de vehículos. San Rafael Construye. Camino General Belgrano, entre 494 y 495. 471-1965. Biogás. Venta de gases industriales y medicinales. Insumos para la soldadura y elementos de protección personal. Máquinas de soldar, TIG, MIG, MAG y plasmas. Ferretería industrial. Y ahora también, jornadas de capacitación teórico-prácticas de soldadura. Estudio Jurídico Labra. Somos especialistas en accidentes de trabajo y de tránsito. Atendemos de lunes a viernes, de 9 a 19. No dudes en llamarnos. Abrimos el cuarto y último bloque con el Indio Ortiz, como siempre. Auspiciado por la Cooperativa Bicentenario, allí en la esquina de 4 y 49. Créditos y préstamos que tiene en el siguiente foto. Bueno, regresamos. Recién hablamos un poquito de lo que fue su paso como entrenador de gimnasia. Bueno, después pasó también, estuvo un poco unido, que le recomendó el gato César. Exacto. Después con el flaco Morán, que hace ya un tiempito, y ya lo habían hecho en gimnasia también, trabajando juntos. Quedan todavía algunos temas, pero me parece que hay que abrir el abanico para todo eso que nos fue quedando en el camino. A mí se me había pasado en el momento en el que te lo estuve por preguntar y no sé, digo, vos sos muy apegado a la religión, ¿no? Sí, soy evangélico, sí. ¿Ya desde...? ¿Desde jugador o de más grande? No, no, de más grande, de corriente, cuando estuve en corriente jugando. ¿En huracán? En huracán, sí. ¿Y qué es lo que haces en tu vida cotidiana diferente a...? No, no, viste, nos congregamos mucho, de diferencia del católico que, viste, no creemos en las estampitas, en los santos, bueno, a decirte así, después hay otras diferencias, pero no mucho más que eso. ¿Y en lo que es tu trabajo o en su momento lo que era el deporte...? Y a mí me ayuda mucho. Mira, ahora tomé como familia, viste, que en todos los lugares, acá me bauticé en la iglesia en 64, el pastor Leí Zamón, el que sale en la tele, anoche, Leí Zamón. Y fue en ese año... ¿Pero qué, te bautizaste de grande? De grande, sí. Te bautizan de grande o cuando conoces las religiones. Y después, en Corrientes, debe haber sido año 97. Ahí empecé mucho a leer la Biblia, mucho. No me va a haber comportado bien tampoco, como santo no era. Pero bueno, me ha permitido, en San Luis me ha ayudado muchísimo. ¿Te ha equilibrado, digamos? No, no, en San Luis me ha ayudado muchísimo porque lo que hablábamos, no tenemos vida social con el flaco, entonces estamos todo el día encerrados, entonces era como el cable a tierra, ir a la iglesia y estar. Y me voy a jugar a los miércoles a las 12 en la noche, jugamos 12 y media a 1 y media. ¿Fútbol? Fútbol con la gente de sí. Por lo menos me hago amistades. Un poco de catarsis, liberarse un poco también. Pero me ha ayudado, me ha ayudado mucho, me ha ayudado en los momentos más duros. Yo siempre digo que, viste, que todo hoy en día la juventud, todo el dinero está... Ven, tienen de idola algunos que salen de Tinelli o ven la fama o ven esto. Y yo les aseguro que en mi vida el dinero ha pasado como no lo he tenido y nunca en los momentos más tristes míos y en los momentos más felices el dinero no está de por medio. Yo lo que le digo a la juventud, no está. En el momento que nació mi hija y o mi hijo o mi nieto o conocí a mi señora, no estaba del dinero. Y en el momento más duro de mi vida, que fue perder a mi hermana tan jovencita, por más que hubiera tenido todo el dinero en el mundo, no la ha salvado. Tampoco te hubiese ayudado. Entonces yo veo que el dinero te ayuda a un montón de cosas, pero no a ser feliz. Hablando de eso, se desprende otro tema que no pasa. Uno cuando lee la carrera de él y de hecho se pone a buscar su nombre en internet, aparecen un par de cosas y entre ellas, recordando una anécdota con la mamá de Mariano Mezera, cuando vuelvo después, después de que había sido entrenador, hacía nada. Para que vean que yo no hice las cosas por plata. Además, claro, es imposible. Fue un mensaje. Bueno, para que lo aclaramos, porque no se entiende. Esa es la que no sabe la anécdota. Había pedido comida a la mamá de Mariano Mezera y se la fuiste a llevar vos. Sí, le paso el chivo como en casa de mi amigo. No necesita chivo porque le va muy bien. Se lo merece. Mirá, debe ser de la mucha gente en gimnasia así. Usted no se imagina lo que nos ayudó a nosotros en Inferior. Y no quería ni que lo nombraran. Y de esas, miles de personas en gimnasia que ayudan y no necesitan que lo nombren ni salían. Y a vos, sin embargo, te ayudó a Mariano en ese momento. Sí, en ese momento sí, venía mal. Venía bastante mal. Había que pagar, leer un montón de cosas y venía mal. Y no se te dio importar. Ahí tampoco se te dio por reclamar deuda. Y viste que los de Lollé me fueron a ver. Me querían ver. Y viste que el morbo a veces vende. Claro. Y a mí no me cambia nada. Te daba lo mismo. A mí no me cambia nada. Mirá, hace una nota. Yo entendía cómo venía la cuestión. Yo me hago el tonto nomás. Y le digo, no tengo problema, vení. Sí, lo llamé a todos los chicos que trabajan en el local. Le digo, vení que vas a salir en el Lollé. Vas a salir en el diario. Yo lo disfruté. Y muchos me dijeron, vos estás loco, ¿cómo vas a salir? Si sos técnico de primera. ¿Y qué me va a cambiar? Vamos a desdramatizar un poco. Pero vos estás loco, esto te va a jugar en contra. Mirá, no lo creo así. Porque después a los tres meses conseguí el trabajo en el fútbol. ¿Le recomendarías a Trocli va a gimnasia a buscar jugadores en el ascenso? Sí, hay muy buenos. Yo cuando me lo crucé a Pedro en corriente, le dije lo de Núñez, que él me lo agradeció. Y no sé, se ve que por una cuestión económica. A Cristian lo manejan, es como una empresa. Yo ahora lo pude llevar y también, pero tuvo que hacer una plata importante. Fue para que fuera a jugar también el argentino. Porque él lo buscaba en club de primera, nacionalidad. Bueno, lo convencimos y fue. Fue, no de lo económico, por otras cosas también. Por la ciudad, por un montón de cosas. Pero... ¿En Grecia? Sí, yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos un carrilero por la izquierda y un 9 muy bueno. Aparte, Núñez, un paraguayo se llama Moreira, muy bueno, muy bueno. O sea, que hay elementos. Por el primer, si vos buscás en el interior, ahí. Pero tenés que seguirlo. Tenés que seguirlo, verlo, si a vos te va a servir en tu plantel. Yo no le voy a aconsejar a Pedro. No, obviamente. Vos imagínate que Pedro tiene más trayectoria que yo, debe tener contacto en todos lados. Pero yo siempre que pudo lo aconsejo. Para el que sea, si me preguntan para gimnasia, hay un montón de pibes que también... Me ha quedado un montón de vínculo a mí cuando trabajábamos en gimnasia en inferiores. Y los sigo alimentando, llamándole, agradeciéndole de muchos pibes que trajimos y me siguen ofreciendo. ¿Y el más crack de todos ellos? Castro, Rinaudo, Musis, el que vos ya veías que... No, a mí me gustaba mucho Alan, por su carácter. Alan Ruiz. Alan era un pibe que había que contenerlo un poquito más porque de su carácter era muy importante. Muy buen jugador. Viste, son esos pibes que íbamos a los predios y... Lo dejaron ir muy rápido. Yo 18 años no encontraba muchos jugadores. El día de la selección, 18 años, no es fácil sacar. Viste, y que juegan del medio para adelante, que son los más vendibles. Vos podés tener un central espectacular. A mí yo soy un enamorado de Oliver Benítez, con mucho he discutido. Para mí Oliver, cuando juegue 100 partidos en primera, se va a ir al club grande o va a jugar en la selección. Tiene todo, tiene velocidad, tiene técnicas. Es fuerte, es rapidísimo. Es muy rápido. Lo vi correr el otro día con Noir y se la tiró larga y le sacó el a Noir, no sé, tres cuerpos más. Sí, a uno de los jugadores más rápidos del fútbol argentino. Debe ser de los más rápidos del fútbol argentino. Tiene que mejorar lo que nosotros siempre decimos con el flaco. Por ahí nosotros, los hinchas, le pedís a Oliver que haga lo de Barzotini. Y no lo va a hacer todavía, porque tiene 10 años menos. Y un puñado de partidos en primera. O a Caco le pedimos lo que hace Lich, que está pasando un momento tremendo. Pero Lich ya tiene 300 partidos en su plomo. Por ahí lo va a hacer o no. Pero viste, por ahí las exigencias, como es el fútbol de primero, vos le exigís al pibe igual que a uno que tiene, o qué sé yo, que vos le exigieras en ese momento al pata lo que me exigía a mí. Difícil. Difícil, porque van a cometer errores y siguen siendo chicos. Yo digo que lo que siempre me decía Grifas. Mirá, la edad, la mejor edad del jugador de fútbol es entre los que se serena, que ya tiene su pareja, que es entre los 21 años y 25, 26. Es la mejor edad. Bueno, ya cerrando, antes de darle los regalos, preguntarle por este gimnasio, ¿no? Porque termina cerrando una temporada, me parece... Regular, sí. Regular, sí, discreta. Y nada, para lo que se viene, cómo lo ves, qué... Sí, hay que ver, viste, el fútbol día a día es fundamental. No sé qué charlará él con los dirigentes. Por ahí están queriendo poner, no sé cómo son las... Pedro le voy a pedir refuerzos y jerarquía, y por ahí se puede, por ahí no se puede. Siempre nuestro club ha estado apurado por deudos, por cosas así, no sé. La verdad que no me gusta opinar estando afuera. No porque no tenga valentía, porque me parece una falta de respeto. Sí, no aportaría demasiado. No aportaría demasiado. La verdad que no sé, no sé cómo son el día a día. Está mi hijo en reserva y ojalá le vaya muy bien, siempre le voy a hacer lo mejor a todos. Por eso a veces uno no, no, tampoco no me gusta que me dijeron que en la última asamblea hablaron y, viste, hay que ser respetuoso, porque yo tengo mi hijo, mi hija jugando al hockey, que ama la institución, lloran por la institución. Entonces, yo en eso trato de manejar, de mantenerme al magraje, porque no tiene sentido. Yo las cosas que digo, ellos las digo personalmente. Y si tengo que pedir culpas y si las quiero, se las pido personalmente. Está muy bien. Clarísimo. Bueno, vamos con los regalitos. Vamos, sí. Rápidamente, la gente de Ciel Locos Retovar, acá donde... Muy bien. Dijiste, no conocidas. No conocidas, no. Bueno, una cena para dos personas. Muy bien. Me la van a sacar mis... Y 58. Bueno, creo que te piden, venga, no me quede, no pasa nada. La picada, como siempre, de la gente de Enano, allí en Camino General de Verano. Bueno, muy bien. Y 11, la gente de Askelon, una rebelita, sobria, discreta. Listo, mañana tengo reunión con una ahumada, me la voy a poner. Te vas a poner esa. La gente de Agostinelli, la gente de Agostinelli, como siempre, esta también, para un hijo, nieto. Ah, hermoso. Nieto muy chiquito, igualmente. Sí, tengo una nieta muy linda. De Agostinelli. Y por último, la gente de la Biblioteca Citibel, en Plaza de Verano. Número 35, que te acerca este vino. Me faltó el regalito de Level One. Me hago cargo yo. Sí. Ya te lo vamos a estar acercando, allí en Avenida Montevideo de 15. A mí la verdad que ha sido... No hay ropa deportiva, así que te la vamos a estar alcanzando en breve. Ha sido un placer venir. Siempre. Y gracias a todos, a los chicos que están ahí atrás de la cámara. Gracias por acordarse siempre de uno. Y bueno, esta ciudad, la verdad que mi señora es mendocina también, pero no ha atrapado muy fuerte. No pensamos irnos nunca más. De vez, según lo que disponga Dios, pero bueno, queremos radicarnos acá, así que estamos en eso. Bueno, ojalá que así sea Indio. Gracias por compartir este momento con nosotros. Y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin color. Pasó el atlete tercio pego de su eterno gran amor. Y granas de baile.